Venimos acá, estamos listos para iniciar el tercero, pero no nos olvidemos que primero hay que cambiar las Kettle Properties, cuál es la base que tomaremos. Supongámosle, vamos a tomar la base 6 para terminar rápido el trabajo. Cambiamos la base y iniciamos la ejecución del pasaje de Informix a Pogre. Terminamos de pasar los datos del Informix a Pogre para la tercera base y tenemos que ir a los pre-controles a ejecutarlos a ver qué ocurre. Ejecutamos los pre-controles. Una vez que se terminan de ejecutar los pre-controles, vamos nuevamente al de Migración Completa. Y ejecutamos la generación de las tablas de conversión de clave primaria y las tablas comunes. Una vez que se ejecutaron, vemos lo que hay en las tablas comunes que nos dijo. De vuelta, personas, docentes, periodos genéricos y requisitos que ya se encuentran en la base que ha sido Migrad. Todo ello tenemos que verlo y definir qué política vamos a seguir con estas personas, estos docentes o con la información que se encuentra duplicada entre el esquema Mig, o sea, las bases que estamos pasando y las bases que ya pasamos. Una vez que tomamos las decisiones y actuamos en consecuencia, vamos a pasar el resto de los scripts. Ahora, como esta va a ser la última base que vamos a hacer, vamos a habilitar el salto de los updates finales para que nos tome toda la información y todas las configuraciones que vayamos a ponerle a esta base. Una vez que se finalizan todos los scripts, inclusive el de los updates finales, o sea, donde grabamos las configuraciones, tenemos que ir al directorio de la base de datos que estamos trabajando. Ejecutar el entorno todo. Y empezará a migrar las contraseñas de todos los usuarios para que se pueda acceder vía la interfaz de alumnos y docentes. Además, para que se cambien las claves de TOA, por ejemplo, que está en MD5, para que pase al formato del Guarani 3. Sea cual fuere la política de implementación de Guarani 3, que tengan, o sea, implementar todas las bases juntas en un mismo momento, ir implementando escalonadamente primero una facultad, luego agregarle otra y así. Y particularmente creo muy prudente ejecutar toda la migración completa, poner todas las bases juntas y ver realmente cómo funciona el sistema. Mucho más si pretendemos trabajar con perfiles de datos, ver qué puede ver uno y qué no tiene que ver el otro, ver cómo se configuran los controles en las distintas situaciones y cómo se configuran los parámetros del sistema. Todo ello nos llevará a que tengamos una instalación y una puesta en producción sin sorpresas. Cuanto más veces repitamos esto, mejor. Una vez que se terminan de emigrar las claves, podemos ir al sitio web del Guarani para gestión. Y empezó a ejecutarse con la base. Responsables académicos. Y hay tres facultades y un departamento. Con esto podemos ver que se hizo la migración. Tendríamos que entrar a ver los datos correctamente, entrar a ver si hay perfiles, entrar a probarlos. Y con ello vamos a poder trabajar consistentemente con la información. Vamos a acceder. El caso de docente para la interfaz de docentes y alumno. Y la interfaz de alumno para la misma base. Acá hay que ponerse a verificar los datos fehacientemente y ver qué funcionamiento queremos dejar nosotros en este sistema en la situación final. O sea, cuando hayamos juntado todas las bases de datos que vayamos a juntar. Cualquier duda, para finalizarlo, pueden utilizar el GDS o bien pueden utilizar el foro de comunidad para Guaraní 3 Migración de Datos, como ya lo hemos dicho al principio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!